Juan capítulo 17 versículo 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tu has enviado que es la vida eterna la vida eterna es conocer a Dios ahora yo creo que debemos de preguntarnos conocer a Dios yo que soy mortal conocer algo que es eterno eso implica asincerrarnos y reconocer que esto es el punto de partida ¿para qué? para un camino que implica perpetuidad en nuestra vida mientras que Dios es eterno nosotros somos perpetuos a partir de este punto comenzamos a caminar comenzamos a reconocer la palabra comenzamos a vivir la vida conforme a sus normas conforme a su palabra y esto que implica ir reconociendo poco a poco el actuar de Dios sin embargo ¿qué pasa? hay momentos de nuestra vida que nos es complejo reconocer el actuar de Dios y debemos de reconocerlo hay veces que no entendemos ¿sí? por qué Dios por qué Dios toma esas decisiones por qué Dios interactúa con nosotros de una manera muy extraña ¿sí? a veces parece contradictoria sin embargo debemos de tener fe de que Él está haciendo lo correcto en nuestra vida pese lo que nos pese debemos de reconocer que nuestras adversidades nuestras debilidades nuestras caídas son para bien de nosotros ¿por qué? porque Dios lo permite porque Dios actúa de una manera correcta para bien de nosotros esta complejidad no solamente está aquí sino sigue después de esta vida nosotros somos mortales Dios es atemporal nosotros tenemos principio y fin Dios no tiene principio y fin ¿qué implica conocer a Dios? conocer a Dios implica continuamente aprender cosas nuevas su actuar y sus pensamientos no son los mismos que nosotros el concepto de perfección incluso puede ser muy distinto al que nosotros conocemos así es que debemos de ser atentos debemos de ser sensatos ¿sí? debemos de tener mesura y humildad para reconocer que delante de este universo que creó con sus manos no somos nada no tenemos la capacidad de verlo ¿por qué? porque él es principio y fin no podemos delimitarlo ahora bien que nos dice la otra parte del versículo conocer a Jesucristo ¿qué conocemos de Jesús? ¿qué significa el hecho de que ya ha sacrificado su vida la perfección fue entregada en la cruz y murió por nosotros es un misterio que tú como cristiano que vas comenzando poco a poco conforme vas aprendiendo conforme vas caminando conforme vas leyendo esta palabra se te va develando se te va quitando la venda y vas comprendiendo que su muerte tiene un significado ¿qué representa esto? el amor la misericordia la paciencia la gracia sobre gracia que tiene Dios mediante Jesucristo en nuestras vidas estas palabras que te estoy diciendo no van para gente que ¿qué es del mundo? esto es una palabra para aquellos que son hermanos que han tenido la oportunidad de convivir con la palabra para aquellos hermanos que conocen a Dios y que están caminando aquí te invito a que medites continuamente en las acciones que Dios hace en tu vida en la paciencia que Dios tiene en tu vida y en la misericordia y en la gracia que va derramando día con día mediante Cristo Él entregó su vida por nosotros entregó su vida para aquellos que creen por fe la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve para aquellos que creen ciegamente en Cristo y en su palabra para aquellos que creen y que viven conforme a su palabra esto no es política esto no es fútbol el verdadero cristiano vive conforme a la ley y esto es vivir en amor no te olvides de esto el primer mandamiento y el más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo no te olvides de esto estos son pilares esto es algo que crea un cimiento en ti la capacidad de amar de tener misericordia es lo que te da vida estas palabras solamente son una parte de todo el abanico y de todo de todo el arcoiris y multicolores que hay en la vida cristiana hay muchos aspectos que a lo mejor yo estoy omitiendo pero estoy tratando uno pequeño te invito a que reflexiones ya que no dudes en que vas por el camino correcto Dios te bendiga y de todo el abanico